Estamos unas horas para el cierre de campaña. ¿Qué evaluación le da a su campaña y cómo llegamos al 2 de junio? ¿Cómo llega la Ciudad de México a este proceso y cómo llega específicamente a la coalición? Una campaña muy exitosa. La verdad es que estamos muy contentos porque, yo siempre lo dije, caballo que alcanza gana. Nosotros hemos podido no solamente alcanzar, sino remontar. ¿Por qué? Porque la gente quiere un cambio en esta ciudad. Mira, después de 27 años ni hay mejor seguridad. Después de 27 años que han gobernado, no hay más agua. No está mejor el metro. Los hospitales no son como los de Dinamarca. Entonces, la gente lo que quiere es un cambio con futuro y resultados.